¿Por qué una obra de teatro de este tema? Porque es la mejor manera con la cultura, con el arte de sensibilizar a las personas que creen que los seres humanos pudieran ser objetos que se venden o se compran. Y ver la historia que hay detrás de cada vez de estas mujeres o niñas es demasiado importante para prevenir el delito. Son historias, es una obra de teatro basada en novelas, sobre historias reales. ¿Qué vamos a ver, Rosy? Del libro Del Cielo al Infierno en un día que escribí con Evangelina Hernández. Ahí es precisamente donde entró la idea al productor Andrés Naive y Alfonso Cárcamo. Volvió a escribir realmente todo un libreto ya adaptado a teatro. Y por eso es que las vidas verdaderos de estas jóvenes también las van a escuchar al final porque estarán aquí dos presentes, dos de este libro Del Cielo al Infierno. Oye, Alfredo, cuando hablas de vidas reales, de historias reales, uno puedes caer en hacerlo muy exagerado, otro tratar de no afectar a las familias. ¿Cómo hacerlo en una obra de teatro que llegue, que conmueva, pero que al mismo tiempo implique lo que es la realidad sin caer también en todo lo feo que se podría hacer? Mira, nosotros pensamos que la vida real es un teatro, pero al estar en un escenario hay que hacerla de una manera exagerada para que la gente de veras se divierta, entienda y vea el reflejo de su propia vida. Entonces lo que van a ver hoy es una forma exagerada de lo que pasa en la vida real, pero te cae el veinte claramente de lo que pasa y yo creo que mucha gente va a entender qué es la trata de personas, porque nuestro objetivo es ese, que la gente sepa qué es la trata de personas, qué hacer cuando se enfrentan a ellas y que puedan prevenir cada situación de riesgo. ¿A quién quieres que venga a ver esta obra? ¿Quiénes quieren que vengan ustedes a ver esta obra? Sobre todo jóvenes y papás y mamás que pueden prevenir el delito al conocerlo y también los que yo les llamo los prostituyentes, esas bestias que son capaces de violar a niñas como las que están en esta escena, que siendo niñas de 14, de 15, bueno, desde 12 años, lo que es Claudia, desde los 12 años, 30 bestias prostituyentes estuvieron sobre ella, más de 43 mil bestias la violaron durante, de los 12 a los 10 años. Perdón, ¿puedes repetir el número? Ella hizo la cuenta un día, se puso a hacer las cuentas y yo casi me desmayo, 43 mil bestias la violaron durante su vida. Guau, dime algo, ¿qué días para terminar? ¿Qué días la obra? ¿Cuándo está? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se llama? ¿Todo? ¿Quiénes actúan? Todos los jueves, es para toda la familia, aunque es un tema fuerte, gracias a este maravilloso productor y a Alfonso Cárcamo, se hizo de una manera muy fina, para que todo el mundo lo entienda sin ningún morbo y sin ninguna situación que no pueda haber cualquier niño. Y entonces pueden venir con la familia todos los jueves a las 8 y media de la noche, en el foro Shakespeare que está en Zamora, 7 colonias. Muy bien, además están sustituyendo una obra buenísima que estaba acá, que se llamaba Sucedió en Polanco, están ustedes entrando en su lugar, con otro tema muy real, muy interesante, que seguramente llegará al corazón de mucha gente. Esperemos que sí, así será. Gracias. Gracias.